Demasiado, es un hermano del alma, un hermano del alma. Se nota, se nota. Eso es argentino. Tú estás muy cerca ahí de los argentinos. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, no, pero estuvimos hablando de la nueva versión de Color Esperanza, que es muy bonita. Ah, no, perfecto. Muy bonita. Pero bueno, contame un poquito cómo estás viviendo esta cuarentena, cómo te tocó, en qué proceso justo tenías el disco, capaz que lo pensabas lanzar de otra forma, ibas a hacer un tour. Bueno, ¿cómo hiciste para cambiar todo eso? Sí, no, se aplazaron todos los tours, ya estaban organizados. El de América, el de Estados Unidos, el de Europa. Y eso se tuvo que aplazar todo. Pero, no, el plan era lanzar las fechas que lanzamos, pero, por supuesto, teníamos un evento especial también, además del especial de televisión, que creo que pronto por allá lo van a estar pasando. Y nada, nos tocó como reinventarnos aquí para seguir con la película de Cumbiana y aprender como todos. Creo que todos hemos aprendido cosas, ¿verdad? He aprendido mucho, he aprendido mucho de mis hijos, he aprendido mucho de eso que nos hemos inventado con el cuento del No Tengo Tiempo. Esa vaina que uno repite porque nada más, oye, gente, yo no tengo tiempo y no tengo tiempo, yo no tengo tiempo y no tengo tiempo, y resulta que esto nos ha dado una lección. A mí me ha dado una lección con ese cuento. ¿Y qué más? Y nada, la felicidad también de poder estar en la casa. Siempre me quejaba, siempre. He sido como un viejo. Claudia dice que soy un viejo quejón. ¡Ay, qué linda! Cada vez que me tengo que ir para que me conozcan. Cada vez que me tengo que ir para que me quiera ir, ya, no, ya tienes más, te vas a perder el avión. No, no, nunca me puedo quedar en mi casa, no jodas. Como un viejo, como un viejo. Al final me voy, soy feliz, ¿sabes? Al final me voy y soy feliz donde llego con el cariño de la gente de descubrir cosas, de conocer, soy feliz. Pero, no sé, se me volvió esa vaina una costumbre que resulta que ahora he estado aquí. Se cumplió el universo, te vio lo que estabas pidiendo. Hay algo de eso, hay algo de todo eso. Pero, pero, al final tenemos una personalidad muy callejera. Nos hemos criado en la calle, yo me crié en la calle. ¿Sabes? Yo soy de bicicleta en la calle. Y de recorrerme en mi ciudad y de los lugares donde voy en la bicicleta. Yo soy, a mí me encanta sentir la vida así. ¿No decían de sentir a la gente? Sentir la ciudad donde voy. A veces voy a lugares y me meto en sitios que uno no sabe. Y de repente me están diciendo, ¡Ey, mira, que ese lugar es peligrosísimo! ¿Qué haces ahí? Hay lugares que uno no conoce. ¡Claro! Pero es como la felicidad de... La vida me dio la oportunidad de a veces de estar en un lugar y poder estar tres días después en otro y después dos días después en otro en una ciudad. Tú quieres llegar a disfrutarla, ¿me entiendes? Tú no quieres llegar a un sitio, cantar, coger un avión y irte. Yo quiero llegar a un sitio, sentirlo, tocarlo, ver a la gente, ir a ver qué comen allí. Yo quiero que me den de eso, que toman allá. ¡Ay, claro! Entonces somos así. Entonces, por supuesto, una situación como esta es complicada. No dejas de... Ha habido noches que, tú sabes, me lloraba antes y lo digo, esas primeras noches, yo decía, no puede ser que está pasando y me asumaba esa fotografía, esa vaina, ¿no? Es como una cosa que no... Preparados para esa vaina. Pero creo que a todos nos sirve para aprender también de nosotros mismos y crecer un poco también interiormente, ¿verdad? ¿Alguna canción va a salir de esto? ¿Algún escrito va a salir de esto, verdad? Después. Uy, ya por ahí tengo un pocotón de ideas, claro. Me imagino que sí. Yo no me he desconectado con mi equipo de productores con los que trabajo. Pues nos permite ahora los computadores estar conectados y tener ideas aquí con la guitarra y... Déjame cantarle algo a mi gente del Paraguay. ¿De verdad que no vas a cantar? ¡Wow! Yo no me animaba a pedirte esto porque a veces los músicos no quieren cantar así acapella. Entonces, acapella ha ido con pocos recursos. Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis jarras de alegría Que tu voz me llena el corazón Que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida No te vayas No te vayas Deja que te beso amor un loco en primavera No te vayas Deja que la lluvia fina mojará la tierra No te vayas Deja que mi corazón al canse de los planetas Y hasta el sol Cuando ya la noche duerma Besaré la flor Un beso, un beso ¡Qué genio! Gracias, Carlos Oh, un placer para mí Gracias por esta entrevista Y No, no, por supuesto que Hacer canciones todo el tiempo es algo que siempre le pica a uno Siempre está uno escribiendo cosas nuevas Y por ahí Hasta el coronavirus ya está por ahí en canciones Bueno, Carlos Yo me quedaría horas hablando con vos Quiero respetar tu tiempo Tienes solamente una cantidad de entrevistas Así que de corazón Gracias por tu tiempo una vez más Y ojalá que la próxima nos veamos acá en Paraguay O en Colombia Eso los vamos a ver Allá estaremos en Paraguay Nosotros disfrutándolos, claro que sí Y a toda la gente Gracias siempre por la oportunidad Y un beso por la entrevista Gracias Bueno, invita a la gente a que escuche con Viana Y todos los cortes que vas a seguir Me va a encantar Tengo canciones con Alejandro Sanz Con Rubén Braves Con Ziggy Marley Elkin Robinson Jessy Reyes Y alegres, alegres así Para que ¿Cómo se llama? No pierdan el ritmo Muy bien, muy bien Nos volvemos a encontrar Nos veremos pronto Un beso Cuídate mucho Y saludos a tus A tus nenas hermosas Saludos Cuídate mucho Paraguay Te quiero Gracias Adiós Chao 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 ¡Gracias!